Y... Hola, ¿qué tal? Señoritos y cioneras, ¿cómo están chicos? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Nos encontramos en el episodio número 4 de nuestra gran y hermosa serie Survival, que es nada más y nada menos que es Aventuras, ¿vale? Estamos de regreso aquí después de ya haber dejado Aventuras desde el lunes, creo que lo dejamos. Y estamos aquí en nuestra hermosa casita que tenemos acá. Ya saben que en el capítulo anterior hicimos esta casa provisional para pues tener un lugar donde vivir, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué nos espera este hermoso capítulo. Tengo muchísimas ganas de hacer muchas cosas el día de hoy. Así que, en primera vamos a dormir porque ya se está haciendo de noche. Ya saben que yo soy muy collón para las noches. Estamos por acá. Y me gustaría decirles que este capítulo me voy a dedicar a domar el caballo. Había un caballo, bueno, en el capítulo anterior encontré un caballo por allá. No sé si se logró ver porque ya saben que el airshow como que a veces medio trolea. Y las partes finales casi no las pone. Así que, bueno, vamos a dormir por acá. Ahorita que ya será de noche. Vamos a dormir. Vamos a tomar todo el hierro que tenemos también porque necesitamos ya tener nuestra armadura de hierro. Ya tenemos 23. Creo que para hacer la armadura era 24, si no mal recuerdo. Vamos a poner esto por acá. Ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a poner esto. Nos vamos a hacer un casquito. Nos vamos a hacer las botitas. Y nos hacemos el peto. Y creo que ya no me alcanza. Botas, me faltan, me falta el pantalón. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a colocarnos esto por aquí. Esto va a ser que sí. Así. ¿En serio se puede poner? ¡Ay, Dios mío! Se puede poner la calabaza. ¡Lol! Si me pongo la calabaza. No, pero la calabaza no te da... No te... Una calabaza no te protege de mucho. ¿Vale? Así que, no. Dejamos la calabaza por ahí. Vamos a poner esto por acá. Dijimos que íbamos a hacer un cofre. Cosa que todavía no hemos hecho. Vamos a hacer un cofre para guardar nuestras cosas. Vamos a agarrar los lingotes de iron. Ponemos esto por acá. Y nos vamos a hacer ya por fin el pantalón. Que creo que ya tengo para el pantalón. Listo. El pantaloncito. Al final creo que 27. 27 de iron para hacer una armadura completa. Creo que sí está bien la cuenta. ¿Vale? No estoy tan oxidado en esto de Minecraft. Conforme a los... A las armas y, bueno, a las armaduras. Así que, bueno, vamos a hacernos una espada de iron. Y nos hacemos el piquito de iron. Y vamos a hacer de hierro. Vamos a hacer pudo de iron. Bueno, ya después de esto. Quiero ir a ver si podemos encontrar el caballo que les dije. Quiero hacer también como una zona para saber a dónde me estoy dirigiendo. Nos vamos a ir todo de derecho por acá. Y el caballo creo que estaba por esta zona. Por este lado. ¿Vale? Yo ahí lo vi. Terminando el episodio. Porque ahora cuando termino de grabar. Cuando me despido de ustedes. Tengo que hacer como que durante un minuto o un minuto y medio cosas random. Para que así se guarde todo el video hasta la despedida. ¿Vale? Ahí ven el caballo que encontré en el episodio anterior. Vamos a ver si lo podemos domar. Yo la verdad no sé cómo domarlo. Creo que anteriormente solamente es darle click en montar. Y que el caballo te acepte tal como eres. Así que vamos a ver si nos acepta el bendito caballo. Porque la vez que lo estaba intentando domar. No me dejó. Así que vamos a ver. Caballito. De hecho le di un golpe. Tal vez por eso no quiera que lo monte. A ver. Vamos a montarlo. Te tienes que dejar. Caballo. No seas así. No seas así chavo. No seas así. Yo soy buena gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. Abrir. Lol. ¿Cómo se hace esto? Voy a hacer una soga. ¿Vale? Voy a ver si puedo hacer una soga. Ok. Nos desmontamos. Aquí ya tenemos nuestro caballito. No te vayas muy lejos vato. Voy a hacer una soga para poder traerlo a la casa. Al hogar. Miren. También encontré a un burro. Pero la verdad el burro como que medio que no me gustó. No me gustó mucho. El otro caballo es un caballo con manchas. Es un caballo con manchitas. Está más cuco. No. No. Bueno. Soy un poco racista. En términos de los caballos. Porque pues el caballo es. Es un asno. ¿Vale? Vale. No me gustaría tener de mascota un asno. Bueno. Tal vez sí. Pero pues en esta ocasión prefiero el caballo. Así que. Vamos a casa rápido. Quiero ver cómo se hace una. Una cuerda. Porque la verdad me gustaría llevarla a casa. Y hacer su. Hacerle su. ¿Cómo se llama? Su silla para montar. No sé cómo se hace eso. La verdad. Estoy muy oxidado en términos eso. En términos microtianos. Para las sillas de montar. Porque. Tiene bastante tiempo. Bueno. De hecho. Nunca he hecho una. Una silla para montar aquí en Minecraft. En esta versión. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a poner esto. Silla para montar. O cuerda. 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 Creo que ya se puede hacer una cuerda. La cuerda. ¿Qué es esto? Esto es un botón. Ok. La silla para montar está. Con. Armadura. Ah no. Esta es armadura. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora se pueden hacer botas de cuero. Lol. ¿Qué cosas nuevas he visto? ¿Y qué cosas nunca he hecho? A ver. ¿No hay ninguna silla para montar aquí? Ok. Creo que se necesita. Si no mal recuerdo. Se necesita un poco de. No. Paja no. No me acuerdo qué se necesita para hacer una silla para montar. La verdad. O todavía no se pueden hacer. Si no se pueden hacer. ¿Qué? ¿Qué estafa? Yo quiero mi caballo. De hecho ya lo domé para eso. A ver. Es que no encuentro nada que sea parecido a una silla para montar. Esto es un observador. Lol. ¿Qué es un observador? Me va a observar durante las noches. ¿Qué? 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 ¿Qué malévolo? A ver. Ok. Ok. No. No encuentro nada. Estas son las cosas que podemos craftear. Creo yo. ¿O dónde se puede hacer una silla para montar? La verdad. Necesito que alguien me diga. Por favor. En los comentarios. Póngame cómo. ¿Cómo hacer una silla para montar? Porque no. No. No tengo idea. Hay una armadura. Que eso sí. Eso está. Eso es ok. O sea. Sí se puede hacer una armadura. Pero no sé muy bien cómo. Gancho de cuerda. Esto será el. ¿La cuerda? ¿Será que lo puedo poner? No. Este es el gancho que se pone. Y que si pasas por encima de él. Se activa una trampa. ¿No? Placa de madera. No encuentro la silla para montar. Bueno. Pero. Ni modo. A ver. ¿Esto qué es? Ajá. 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 Arco. Armadura de cuerdo para caballos. Ajá. Ajá. No. Creo que no lo puedo craftear todavía. O si no es que todavía no está. No. Por el momento creo que vamos a tener a nuestro caballo ahí. Y de hecho no hay ninguna cuerda tampoco. Caña de pescar. Ese comparador de redstone. Ok. Despensador de escalera. Esto es lo normal. Tampoco. Tampoco. Observador. ¿Qué es un observador? Tengo una de hacerlo. Luego lo vamos a craftear. Ok. Esto es lo del riel. No creo que no. No. No hay. No hay una silla de montar. O sea. Este en el yunque. No creo que se haga en el yunque la verdad. Pero bueno. Por el momento nuestro caballo lo tenemos ahí. Luego en un futuro lo vamos a traer. Pero pues. Nada más acuérdenme que mi caballo está. De este lado. ¿Vale? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarlo. Fredo. Vale. Vamos a llamarlo a Fredo. El regreso. El mítico de regreso de Fredo al canal. Para los nuevos. Fredo. En la primera serie que hice para este. Este canal. Se llamaba. No me acuerdo si se llamaba. La. No me acuerdo. No. La leyenda de ese o no era. Este. Bueno. La cosa es que yo tenía. Una mascota. Teníamos una mascota en el canal. Que era un cerdo. ¿Vale? Se llamaba Fredo. Le tenía mucho cariño a Fredo. Y. Desde que. Abandoné esa serie. Bueno. No se. No se sigue haciendo. Por el cambio de la versión. Y el mapa se perdió. Cosa común en este canal. Pues. Deje de. De ver a Fredo. Obviamente. Y. Y. Ya se perdió. Por el. Se perdió por el. Por el bucle infinito. ¿No? De las series perdidas. Desde el 619. Vamos acá. Vamos a investigar un poco. Quiero hacer. Vamos a craftear. Unas antorchitas. Antorchinis. Esto para acá. Un poco más de esto. Aquí se puede craftear. No. Aquí no se puede craftear tampoco. Un poco de palitos. Creo que ya no tengo más. Ya no tenemos más este carbón. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por aquí. En serio. Me cuesta mucho. Acostumbrarme a tener tantos espacios para las cosas. Eso de ahí es un arquero. ¿Verdad? Ah. Es un pollo. Es un pollo. Vamos a matar el pollo. El pollo que parecía un arquero. Adiós. Poyito. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a investigar esta cueva. Decidí hacer la casa provisional acá. Porque pues. Hay muchísimas cuevas para investigar. Y. Se me hizo una zona. Que me gustaría. Pues investigar. Obviamente. Así que vamos a ver. Vamos a seguir caminando. Y hasta aquí termina la super cueva. Qué grande. Vamos a quitar esto por acá. Ya saben que se aprecia bastante. Que tengamos un poco más de carbón. Vamos a tomar un poco más de iron. Para hacer una cubeta. ¿Para qué no serviría la cubeta? Se preguntarán. Y yo les diré. Pues no sé. Todavía para qué no serviría. Por favor. Pónganme en los comentarios. Si ustedes saben cómo crear la montura. Porque a mí me gustaría crearla. La verdad. Creo que se pueden hacer para cerdos. Pero no. Supongo que es lo mismo. Que para crear para caballos. Supongo. Porque la verdad. No sé si todavía. Si ya se pueden hacer monturas para caballos. Aquí en el Minecraft. En el NCP. Obviamente. Hay una araña. Quiero bajar. Pero. Mira. Ahí queda un cerdo. Necesitamos comida. Amiguito. Lo siento. Lo siento. Pero te tengo que matar. Vale. Listo. Vamos a comer. Necesitamos un poco de. Tenemos hambre. No tengo filetes preparados. No tengo comida cocida. Eso va a ser un problema en el futuro. Vamos a estar acá abajo en la cueva. Sin tener comida. Y eso no es nada bonito. Voy a hacer un tipo de escalera. A ver si se puede. Ok. Esto por acá. Ok. Esto por aquí. Eso. Eso es. ¿Qué maestro lo eres construyendo? Vamos por acá. Qué genial. Qué genial. Qué genial. No me olvido de cómo construir escaleras en Minecraft. No me he olvidado. Creo que por esta zona ya he venido. Creo. O es que esta cueva creo que sí es muy virgen todavía. O sea nadie la ha tocado. No piense por. Bueno sí. Por eso. Es muy virgen. Porque nadie la ha tocado aún. O creo que es la que. La que habíamos investigado. No estoy muy seguro. Del todo. No me gustaría. Bajar todavía por allá. No. Ok. Aquí hay un zombie. Tenemos espada de piedra. Vamos a pegarle. Un poco. Vamos a poner un poco más de antorchitas. Ya saben que es muy seguro si vas con luz. Por el mundo. Es más seguro tener un poco de luz. En tu vida. Que estar repleto de oscuridad. Frases inmortales de Xenet 619. Vamos por acá. Vamos a seguir con el pico. La verdad. Es que quiero. Es que sigo pensando en el caballo. Ya estoy pensando en Fredo. Ya quiero montarlo. Y investigar todo el mundo. Y explorar. Toda la tierra. Todo el mundo. Ok. Esto por acá. Vamos a tomar un poco más de hierro. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lo bueno es que ya el hierro. Ya no nos va a hacer falta. Tenemos ya demasiado. Vamos a tomar esto por aquí. Por acá. Por acá. Ok. Listo. Tomamos todo el hierro. Tomamos un poco más de carbón. Que siempre viene bien. Tener un poco de carbón. Ya saben que. El carbón es uno de los materiales. Un poco despreciados. Ya cuando ya estás avanzado en tu mundo. Pero pues siempre se necesita. Y más vale. Que sobre. A que falte. Así que. Bueno. Tomamos un poco más de carbón. Por acá. Listo. Este faltó todavía. Vamos a ponerlo. Bueno. También. Decirles que. Muchas gracias. Por todo el apoyo. Que dieron. Durante esta semana. La semana anterior. Se vio muy bien recibido. Todos los videos que subí. Tanto. Los juegos del hambre. Tanto el split. Tanto. Vainglory. Que la verdad. Me estoy enganchando nuevamente. Al vainglory. Creo que van a tener. Muchísimo más contenido. De vainglory. También. Y de minecraft. Obviamente. Vale. Pues sí. Porque ya sabéis que este canal. Es de minecraft. Poker edition. Pero pues. Más que nada. Diríamos que es de gameplays de ios. O sea. Gameplays de tableta. Puesto que. Así comenzó todo. Con un juego de tableta. Que es este minecraft. Y así hizo de noche. Y yo ni cuenta me doy. Va. Dios mío. Y no te caigas en él. Ok. Vamos a poner un poco de. De antorchas. Vamos a seguir el camino de las antorchas. Ya me está pegando la araña. No te quise matar. En el principio. Porque sabía. Que me ibas a atacar. ¿Sabes? Qué mala onda de esa arañita. Vamos por acá. Vamos por aquí. Tengo miedo de morir. La verdad. No quiero morir. Bueno. Tenemos un punto de respawn arriba. Así que no hay tanto problema. Eso sí. No sé muy bien. Dónde puse la entradilla. Dónde dice mi super escalera. Bien. HD 1080p. Acá está. La escalera es esta. Salto. En acá. Ok. También encontré bien los saltos. Ponemos por acá. Por acá. Por acá. Se imaginan que hubiese un monstruo tipo. Ay Dios. Casi me caigo. Casi me caigo. Un monstruo tipo. Bueno. Sí hay. Sí hay en Minecraft. Olvídelo. Iba a decir un monstruo tipo zombie. Con cerdo. Y que te ataque en las noches aquí en el mundo. Pero ya me acordé que sí. Que sí existen. Son los pitman. Los pitmans. Y bueno. Pues. Sí existen ese tipo de monstruos. Vale. Vamos a dormir. No nos encontramos nada aparte de la araña. Eso es muy extraño. Que no nos ataquen más personas. Más monstruos. Vamos a poner aquí toda la comida que tenemos. Vamos a poner esto. Ok. Vamos a agarrar ya el iron kit. Que queda. Vamos a poner esto a calentar también. Vamos a tomar esto. Vamos a hacer el cofre que les dije que íbamos a hacer. Pero que nunca hicimos. A ver. Esto es un marco para items. Para items. Esto es un papel. Ok. Semillas de calabaza. Quiero hacer plantaciones. La verdad. Pero también quiero hacer la... Esta es armadura de cuero. Y si conseguimos cuero. Para hacer una armadura. Alfredo y... Acá está la soga. A ver cómo se hace. Necesito slime. ¿Dónde? Diablos. Voy a conseguir slime. En este punto de la partida. ¿Dónde? Caramba. Voy a conseguir slime. A ver. Bueno. Ya sabemos cómo hacerlo. Se necesita slime para... Para traer a Fredo a la casa. Pero cómo... Caramba. Poden conseguir slime. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo se consigue. Pero eso sí. También necesito cuerda. Así que... Al parecer. Te dan nuevos crafteos. Porque la rienda no estaba todavía. Hasta que maté a la araña. Así que necesito... Necesito matar cosas para que me den más crafteos. Creo yo. Hay un bote. Creo que podemos hacer un bote. Investigar nuevas tierras. Pero no. Necesito a Fredo en mi vida. Así que... ¿Qué dije? Ay Dios mío. Ya me perdí. Ah, sí es cierto. Ya. Vamos a hacer... Vamos a hacer nada más y nada menos que los cofrecitos. Vamos a hacer dos cofres. Vale. Vamos a agarrar esto por acá. Los dos cofrecitos. Vamos a ponerlos por acá arriba. Creo yo. Esto aquí. Y esta acá. Así. Vamos a guardar aquí lo que no nos interesa. Vamos a guardar esto. Las semillas. El iron que no sobra. Esto por acá. Esto por aquí. La madera nos la vamos a quedar un poco. Esto se puede ir. ¿Qué más podemos guardar? Esto. Esto. El hueso. Aquí el cuerito. Las calabacitas. Esto la verdad ya no nos importa. Esto, esto.